La muerte está por doquier, todos tratamos de evitarla, pero algunos no lo logran, cada día luchamos una nueva guerra contra gérmenes, toxinas, lesiones, enfermedades y catástrofes, hay muchas maneras de morir, el hecho de que sobrevivamos es un milagro, porque cada día que vivimos, enfrentamos mil maneras de morir.